Lo de siempre Que me volteaste a ver Para asesinarme Antes de confesarte Tarde es Para ser diferente Para convencerte Quiero que yo sea común y corriente Te vuelo Mi tanta comodidad El hablar contigo Por hablar Besarte sin amar Y en la tragedia No llorar Lo que este mundo tiene Que ya no me entretiene La novedad contiene Hoy tu abandono viene Pues mis ojos prescienden Te has vuelto indiferente Y a nuestro presente Que resciende Una caricia urgente Antes de asesinarme Deja confesarte Que no pensaba cambiar Tarde es Para ser diferente Para convencerte Para convencerte Que el que yo sea común Y corriente Fue Mi tanta comodidad El oírte más No escuché Decías Tengo que cambiar Soy ordinario Ni hablar Nada me divierte Nada me divierte Y tú no me diviertes No me diviertes Ya no me diviertes Y tú te infused no me diviertes Y tú Y tú Y tú Y tú Gracias Gracias.